El martes compartimos nuestro espacio de bienestar y ya estamos con ella, una de nuestras coachs, Bianca Pacheco. Bienvenida. ¿Cómo andas? Gracias. Igualmente, estar acá siempre. Mejor vos. Este es el espacio que proponemos con Bianca los martes. Y vamos a estar hablando de algo que me despertó mucha curiosidad, que es aprender a distinguir entre relaciones genuinas y adictivas. Y adictivas, exactamente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos dos tipos de relaciones? Genuina, por un lado, a ver. Bueno, las relaciones genuinas podemos decir que son las relaciones en las que las dos personas se conocen y tienen su identidad tan definida que buscan estar con la otra persona para potenciarse y no para buscar o necesitar algo de la otra persona. Ah, como un complemento, quizás. Exactamente. Donde ya la persona se siente completa, tiene su propósito de vida, que para eso estamos acá, para intentar ser cada vez nuestra mejor versión, un poquito más, y poder encontrar estas relaciones genuinas para poder relacionarnos con gente que que deseemos estar y no que necesitemos estar. Esa es la principal diferencia. ¿Qué nos damos cuenta cuando necesitamos y cuando no necesitamos a esa persona? Por lo general, en las relaciones adictivas lo que pasa es que buscamos sentirnos valorados a través de un valor que tiene la otra persona y que deseamos obtener. Pero que ese valor, en realidad, lo queremos tener adentro nuestro, pero que nuestra identidad todavía no está arraigada. Entonces, ese es el desbalance, digamos, que se hace porque nosotros estamos tratando de sentirnos valorados o de tener ese valor que identificamos en la otra persona como propio. Entonces, la relación, esa búsqueda se hace tratando de obtener a esa persona, por más que no sea un objeto. Y una vez que conseguimos esa seguridad al lado de esa persona, o que sabemos que la tenemos, no sé si les habrá pasado más de una vez, que buscas tanto estar con una persona que en el momento que lo tenés, ya no lo crees. Y dices, ay, listo, me he aburrido, no hay más amor, o lo que sea. Cuando en realidad era saber que yo puedo tener eso, ese valor, el ego. Poder tener ese valor que nos atrae la seguridad de otra persona. Y decís, bueno, me encanta, me encantaría tener esa seguridad propia y decir, bueno, ir con esa actitud por la vida. Y me encanta esa persona. Voy, hago todo lo posible para estar con esa persona. Lo consigo y siento como que obtuve yo esa seguridad. El tema es que cuando aburre esa relación, porque dejó, o sea, esa adicción ya es como que old news. Que perdió la gracia. Que perdió la gracia, exactamente. Uno se aburre y dice, bueno, listo, ya tengo esa seguridad. Pero resulta que nunca lo interiorizamos como propio. No es parte de nuestra identidad esa seguridad. Entonces, una vez que se va, no la tenemos de nuevo. Claro, perdemos ese valor. No tengo esa seguridad de nuevo. Entonces, trato de buscarla por alguna otra persona. Como que te genera dependencia. Siempre vas tras eso. Por eso no repite patrones. Exactamente. Repetimos esos patrones porque en realidad esa proyección que estamos buscando nosotros hacia otra persona, no la tenemos ni la incorporamos adentro, ese valor. También lo mismo a veces con cosas físicas. Cuando resaltás, qué lindo tu pelo rizado o lacio, típica. Yo con pelo lacio, más lacio que no sé, me hago las onditas. Claro. Y así. Buscamos lo que no tenemos. Exacto. O cuando hay, qué lindo que te bronceas en el verano y los otros quemándonos así rojos, vivos. Y en realidad son esas cosas que pensamos nosotros que necesitamos o que debemos tener, pero al mismo tiempo es autoconocernos de tal forma de decir, esto lo necesito verdaderamente, lo quiero que sea parte de mi vida o lo admiro de otra persona nada más o solamente deseo eliminarlo de mi cuerpo. Y en realidad es una cuestión de aceptación. Como primer paso entonces el autoconocimiento. Autoconocimiento siempre. Autoconocimiento de, desde saber dónde estoy parado, qué es lo que yo quiero, hasta qué es lo que yo necesito como valor o quisiera cambiar. Porque no es que nosotros nacemos, crecemos, nos educan de cierta forma y obtenemos esos valores y principios desde la casa. Lo que no quiere decir que sean permanentes para toda la vida. Conocer los límites, hasta dónde uno puede llegar. Exacto, podemos cambiarlos o querer incorporar nuevos, pero la idea es hacerlo desde la genuinidad nuestra propia y no desde obtenerlo desde otra relación, de otra persona. Se me ocurre mucho que esto le pasa a los adolescentes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Están como en esa etapa en que ven algo en las redes o ven a la amiga, que es de tal manera o la otra y como que quieren absorber todo porque medio que se están conociendo, se están transformando también su personalidad. Y están en el medio ambiente de ser juzgados, de juzgar a otros. Sí, claro. Entonces como que no encuentran ese equilibrio de decir, este es mi verdadero yo o en realidad estoy inmerso en esta realidad, en esta situación social, digamos, que me encantaría tener el pelo violeta, pero en realidad mi look no es con pelo violeta. Claro, no todo le queda bien lo que usa el otro, o sea, es como cada uno con lo suyo. Y esto del autoconocimiento, por ejemplo, si tenemos una relación adictiva, no tenemos nuestro autoconocimiento, ¿todas nuestras relaciones pueden llegar a ser así? La mayoría, tal vez no generalizar como todas, pero la mayoría puede ser que sí al nosotros tratar de buscar lo que no estamos obteniendo internamente. Pero a partir de la toma de conciencia es donde todo inicia, ¿verdad? Es decir, bueno, que por lo general nos vamos a sentir incómodos en una relación adictiva porque va a estar este juego de tire y afloje como si fuéramos, no sé, la ley de Pavlov, de los perros, viste, que vas y te doy algo positivo. Te acumulo respuestas. Claro, te doy algo positivo para que vos estés al lado mío, pero después te dejo porque en realidad no es genuino, ¿entendés? Porque no te quiero en realidad. Claro, en realidad quiero lo que puedo tener eso. Exactamente. Claro, ok. Entonces, lo principal para el autoconocimiento es decir, bueno, tomo conciencia de que esto que me está tomando la atención de la tal persona lo puedo obtener en mí. Bueno, porque tal vez no lo llegamos a ver, pero en realidad lo que sucede es que si yo lo veo afuera, puedo tenerlo adentro mío. La realidad y los recursos en todo el universo están disponibles para todos. El tema es con qué percepción, con qué ojos, con qué observador lo estoy viendo para poder yo interiorizarlo verdaderamente o dejarlo que esté desde acá para afuera y ahí sí tener que depender de otros o de otras cosas como para poder vivirlo o llevarlo en mi vida. En realidad las relaciones son necesarias porque es la única forma en que nosotros nos podemos llegar a dar cuenta verdaderamente qué es lo que nos hace falta, qué es lo que podemos cambiar de nosotros porque el otro nos lo muestra. Ya sea directamente o nosotros de lo que no nos gusta de los otros también aprendemos. ¿Por qué esto que me despierta, curiosidad del otro, que no me gusta tal vez, me resuena a mí? ¿Hablas de relaciones de pareja? ¿Puede ser por ejemplo con un familiar, con amigos, con otros padres? De cualquier tipo. Relación familiar, relación amistosa, relación de pareja. Sí, por ahí las que nos aman más la atención son las de pareja porque tendemos a sufrir más por esta cuestión de amor, de que lo tengo o no. También cuando nos pasa esto adictivo es que tenemos por momentos esto que decimos sí, me gané este valor, es mío, lo tengo acá al lado mío en mi bolsillo y nos peleamos y como no, no puedo dejar que se vaya por más que la pelea sea totalmente inútil o tóxica, no puedo dejar que se vaya porque se va ese valor del que yo me enamoré o del que yo dependo. Entonces ahí es cuando se vuelve esto como raro que si en realidad lo necesito o lo quiero incorporar o solamente me llama la atención porque me complementa. Esas preguntas nos van activando a nosotros nuestra propia conciencia y decir bueno, voy atrás de ello para mí mismo o me llama la atención de la otra persona nada más, que puede ser un valor de la otra persona y decir esta persona es totalmente extrovertida, me encanta, pero yo tal vez no estoy para esa, porque no, mi personalidad no funciona así, admiro eso de los demás, pero no hace falta que yo lo tenga que tener porque además ahí también nos liberamos de un montón de frustraciones de decir esto no concuerda conmigo. Bueno, reconocerlo también es otro paso. Reconocerlo totalmente, es esa autogestión, pero para mí lo más importante es saber que si lo podemos ver en los demás y lo podemos incorporar en nuestra identidad propia. Claro, pero no forzarlo, ¿no? Ser geruinos, en definitiva. Es un proceso de más, que de un día para el otro puedo ser la mejor cantante, sí o sí, hay gente que de la nada despierta esa pasión por el canto o la danza, por ejemplo, a los 50 años y empiezan a hacer todo para llegar a eso y lo consiguen, es un proceso, no de un día para el otro te vas a volver cantante profesional. Por supuesto, lo mismo con cualquier otro valor o característica de la personalidad, física, etc., pero la aceptación para mí es lo primero, sí o sí. Para reflexionar, entonces, aprender a relacionarnos bien con nosotros mismos y con los demás, y ser genuinos. Gracias, Bian.